Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos y seguidores. Aquí estamos nuevamente porque, dice el adagio popular, lo prometido es deuda. Y aquí les estamos cumpliendo, les estamos cumpliendo a este proceso con la democracia del país en elecciones regionales 2024. Aquí estamos para que los candidatos, las candidatas que este año contamos con mujeres. Yo soy feliz de saber que las mujeres están dando en el clavo, como dice el adagio, en temas de democracia, mujer, liderazgo, maravilloso. Y hoy en el programa La Política y sus protagonistas, tenemos una protagonista maravillosa, como es la candidata a la Alcaldía de Montelíbano, Sandra Milena Angulo. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias a Zoom Informativo por siempre estar propiciando estos espacios que nos permiten y le permiten a la comunidad tener claridad de cada uno de los programas de gobierno de los candidatos, en este momento a la Alcaldía del municipio de Montelíbano, en este bonito ejercicio democrático que vamos a tener de participación ciudadana este 29 de octubre, eligiendo nuestro próximo gerente de los recursos públicos de todos los habitantes del municipio de Montelíbano. Un saludo a todos los amigos, a todas las amigas del municipio de Montelíbano, de sus 74 barrios, sus 4 barrios subnormales, y también de esos 9 corregimientos con 63 veredas que también estamos llegando, saludando, dándole un abrazo y un mensaje de esperanza. Hoy nuevamente les reitero ese saludo de una amiga que quiere llegar a la administración municipal a trabajar por cada uno de ustedes para que llegue la inversión pública a mejorar la calidad de vida de los habitantes de mi municipio, Montelíbano. Excelente, excelente, y hay que decirlo, el compromiso lo está demostrando la candidata, no solamente con el compromiso urbano, también en el rural, le hemos visto, oiga, ¿cómo le pareció esa montada a caballo? Porque yo me he montado a caballo tres veces y tres veces me he caído. Ay, no, yo gracias a Dios, aún se han portado bien los caballos, los show antes de subirme, los complazco, los trato bonito, y cuando me monto, les hablo bonito en el oído. Gracias por el tema, voy a tenerlo en cuenta porque... Sí, yo de los deportes que me parecen bastante interesantes, pero también siento riesgoso es el del jinete, que yo siento que la bestia, como le decimos nosotros... El argol popular, nosotros decimos la bestia. Tradicionalmente la bestia, cuando uno, o sea, se necesita fuerza, se necesita tener ese contacto con ese animal, como esa cinería, para que tú puedas dominarla de tal forma que haga lo que tú digas, que ejerza las órdenes que tú le das, entonces ese deporte y ese contacto con la bestia, lo que hacen los campesinos, que se vuelve su amiga, su aliada en su trabajo, es muy bonito. Y uno cuando se monta ahí, uno siente nervios, claro que sí, porque... Y hay altísimo. Y ellos cuando uno los ve con esa tranquilidad todo el día, ese es su compañero, el caballo, los burros, qué cosa tan bonita en nuestro campo. Totalmente, y hay que seguir trabajando por el campo, hay que apostar por el campo, y en esas apuestas de las que estamos hablando en el marco de este periodo, donde le reiteramos, el 29 de octubre usted y yo, como sociedad colombiana, tenemos un compromiso en las urnas. Es la única oportunidad que tenemos cada cuatro años de cambiar las circunstancias, de cambiar las cosas que no nos gustan, de las que no están bien, de generar unos cambios. Y este 29 de octubre usted y yo estamos invitados a las urnas, y lo vamos a hacer desde tempranas horas, no le vamos a hacer el juego al abstencionismo, no. Vamos a salir los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, los vamos a recoger también si es necesario. Vamos los que no somos ni jovencitos ni adultos, sino que estamos en esta edad, así como Sandrita y yo, que estamos en la edad perfecta. Sí, muy interesante. Las mujeres siempre tenemos la edad perfecta, hay que decirlo. Entonces, en medio de todo eso, Sandra, dialogábamos en el programa pasado de la familia, y hablábamos de las líneas estratégicas, y hablamos del tema de la infraestructura social, que quedamos con el compromiso que usted nos iba a ampliar, que es la infraestructura social, porque normalmente cuando hablamos de infraestructura, automáticamente lo enfocamos en pavimentación. Pero esta mujer nos tiene una sorpresa en infraestructura social, y a mí me gustaría que nos ampliara y nos comentara sobre todo este tema. Bueno, es claro que este programa de gobierno, denominado Desarrollo con Equidad, donde en la administración de su amiga Sandra Milena Angulo, desde el primero de enero del próximo año, buscaremos eso, la equidad, pero también generar ese desarrollo, pero también comenzar a partir del desarrollo, disminuir las grandes brechas de desigualdad, que históricamente se han venido acumulando, ampliando, por las malas decisiones que administración tras administración han tenido en la ejecución de los presupuestos municipales, y en el ejercicio verdadero del gerenciar y administrar los recursos públicos en pro del beneficio de una comunidad. Estas 10 líneas que tenemos en este programa de gobierno, la primera que es la familia, que contiene 48 propuestas, tenemos la educación, tiene 20 propuestas, desarrollo agropecuario tiene 20 propuestas, la cuarta, que es la infraestructura, tiene 12 propuestas, la quinta, salud, tiene 21 propuestas, ambiental y riesgo tiene 17 propuestas, convivencia y servicios públicos tiene 21 propuestas, población especial tiene 26 propuestas, deporte, recreación y cultura, una línea que me encanta, la décima tiene 19 propuestas, en total nuestro programa de gobierno tiene 217 propuestas, que se verán desarrolladas en este plan de desarrollo, donde cada una de estas propuestas te podrá desprender, dependiendo la dimensión de cada una, unos 30, 40, 50 proyectos, porque sabemos que después de los planes vienen los proyectos, entonces podrá desprender unos 50, 40 proyectos que nos van a ayudar a poder ejecutar estas propuestas que estamos trabajando en esta campaña política, es por eso que le decimos a Montelíbano, que nuestro interés de iniciar el desarrollo con equidad, desde el próximo año, es comenzar una infraestructura, cierto, pero una infraestructura social, ¿qué quiere decir una infraestructura social? Siempre que escuchamos la palabra infraestructura, nos llama a construcción, a cemento, a bloque, a activos, a escenarios, totalmente, sí, cosas tangibles, cierto, cosas que tocamos, que vemos, lo que nosotros queremos iniciar no quiere decir que las obras no sean importantes, de hecho van a ir paralelamente y vendrán transversalmente a las líneas fundamentales que nos van a permitir la infraestructura social. Una infraestructura social queremos llamarla o queremos manejarla como brindar esas herramientas a nuestra comunidad para que a partir de algunas acciones por medio de la administración municipal, por medio de la responsabilidad social, por medio del compromiso social y la buena ejecución de los recursos, los habitantes de nuestra comunidad tengan algunas herramientas que les permita mejorar su calidad de vida, cierto, que permita que el municipio de Montelíbano sea autosostenible, que permita que el municipio de Montelíbano pueda comenzar y que cada una de las familias del municipio de Montelíbano pueda decir que independientemente ya tienen una fuente que les va a permitir sostener su hogar. Y eso no quiere decir que es que vamos a darle el pescado a la familia, ese no es el objetivo de Sandra Milena Angul. Nosotros tenemos que volver al municipio autosostenible, pero es brindando las herramientas para pescar, para poder generar ese desarrollo que necesitamos y todos estemos sueltos y dejemos de depender. Desafortunadamente nos hemos puesto dependientes de unas pocas actividades del municipio de Montelíbano, hemos perdido esa identidad productiva que manejábamos antes en el municipio de Montelíbano. O sea, queriendo decir que a pesar de que aumentaron nuestros recursos a partir de algunas actividades mineras, nosotros antes éramos más independientes en el municipio de Montelíbano, cuando no estaba la mina Cerro Matoso que ahora, para que veas, Cari, que hablando con las personas, dialogando, buscándole forma, cómo volvemos a darle vida a nuestro municipio, cómo buscamos esa senda de desarrollo que se necesita, a partir de formar independencia y que todos tengan el pan. Es engranar, es como engranar tanto, porque igual es importante lo que usted dice en el sentido de que si bien necesitamos recuperar esa parte que hemos perdido en tema de la agricultura, por decirlo de alguna manera, y ganadería, que éramos nosotros pesqueros también, que nos garantice de alguna manera la soberanía alimentaria, que es una de las cosas que a todos nos preocupa, pues también es un engranaje con el tema de lo que es la minería, teniendo en cuenta, y lo decía usted en el programa pasado, la importancia que tenemos en la zona para que se desarrolle todo este tema de la transición energética, de las energías limpias. Es decir, yo cuando le escucho a usted hablar y analizo parte del programa, digo, bueno, aquí tenemos un conjunto de cosas que de ponerse en práctica, estamos potenciando tanto los recursos hídricos, como el tema de los diferentes minerales que tenemos en la zona, pero también el recurso, el talento humano, o el recurso humano, que es sumamente valioso. Y palabras más palabras menos lo que usted está diciéndonos, entonces vamos a engranar todo eso y trabajemos, sin necesidad de que dependamos de una sola fuente. Exactamente, porque es que es la única forma que vamos a poder a comenzar en esas ciendas de desarrollo, en esa infraestructura social. Es por eso que para nosotros van a ser importantes, de inicio, para comenzar esa infraestructura social, donde vamos a invertir es en el ser, donde vamos nuevamente a posesionar a cada una de las familias, puede ser por microempresas, miniempresas, famiempresas, que antes las veíamos mucho, en una familia se vendía, sobrevivían y criaban a sus hijos haciendo la galleta de soda, en otro lado hacían abarcas, y así se sostenía el municipio, el otro la agricultura, llegaban los alimentos. Había tantas fuentes diferentes como el municipio se sostenía. A eso debe ser una línea base donde nosotros tenemos que replantear nuestro municipio. Porque en este momento, nuestro municipio, si desapareciera la mina Cerro Matoso, queda un municipio no sostenible. Pero gracias a Dios, ya no vamos a hablar del pasado. La mina Cerro Matoso ha traído grandes logros, porque nuestro municipio ha recibido grandes recursos, por concepto de regalía. Históricamente, los recursos por regalía, que después en otro programa estaremos haciendo un análisis financiero, versus inversión, nuestro municipio estuviera en otro posesionamiento, al menos a nivel regional. Pero no es. Pero en este momento, lo que necesitamos nosotros hacer es poder, mediante este espacio que aún tenemos, que estamos recibiendo recursos, tanto de regalía, del sistema general de participación, que podemos engranar, articular, que es nuestra herramienta principal para poder hacer esas megahoras que también tenemos en Mora, en el municipio de Montelíbano, es hacer la articulación, es llamar a la empresa privada y volverla nuestra aliada. Es llamar a la empresa pública y sentar los precedentes con el gobierno nacional, gobierno departamental, y que el mandatario local se comprometa a la ejecución de los recursos. Y en esa empresa privada, mediante esos grandes beneficios que tenemos los municipios PEDET, obras por impuesto, que eso se dio mediante esa reforma tributaria de 18-19 de 2016, donde los municipios PEDET, esos municipios SOMAD, tenían la oportunidad de poder reasarcir en busca de buscar ese equilibrio en las comunidades a partir del abandono estatal del Estado por el conflicto armado, permitía que pudiéramos, pudieran las empresas de ese impuesto que sale de la utilidad, de ese ejercicio que se hace, que bueno, los contadores manejamos un poco más el tema, impuesto a la renta, que se hace anual, también lo hacen las empresas y queda una utilidad. Y hay un porcentaje de esa utilidad y ese impuesto lo pagan las empresas al gobierno nacional, a la DIAN, allá lo consiguen. Imagínense qué grandes ventajas que ni siquiera nos tiene que tocar los recursos de regalía a nosotros en Montelíbano. No nos va a tocar el presupuesto local. Vamos a tocar unos dineros que están llegados a nivel nacional y los vamos a poder prácticamente ejecutar directamente en nuestro territorio y en el municipio de Montelíbano. Desde 2016 hasta acá apenas he hecho una sola hora por impuesto que es el SENA. O sea, tantas herramientas estamos nosotros desaprovechando por falta de sentarnos, de tener claridad, de tener una hoja de ruta y sentarnos con los diferentes actores que tiene nuestro municipio y juntos hagamos un todos pone y trabajemos. Ellos tienen, las empresas prioridades tienen su plan de desarrollo. Así es. Cada uno tiene su plan de desarrollo y están actuando en las comunidades. las organizaciones sin ánimo de lucro, la cooperación internacional, las acciones comunales tienen que tanta información tan importante del sector. Articulemos, sentémonos y planeemos las obras de impacto y hagamos esa ruta y todos trabajemos. Desprendámonos. Si tiene que ejecutar la obra, Cerro Matoso, GECELCA, que la ejecute. Yo pongo, el municipio pone su parte y las entidades, las acciones comunales ponen su parte también colaborando desde la capacidad instalada que yo tenga, mano de obra y todos nos comprometemos con el municipio y todos trabajamos para que se desarrolle, para que hagan estas sendas. Pero para esa sinergia se necesita que la empresa tenga un conocimiento y vea en el mandatario la claridad, la seriedad y el compromiso con un municipio. Cierto, la empresa privada tiene que ver eso y que se haga realidad. No simplemente la primera reunión y listo. No es llamarlo desde que vamos a comenzar a organizar nuestro plan de desarrollo. Todos deben integrarse. Todos deben integrarse. Las comunidades, las minorías, todos. Y todos vamos a comprometernos a trabajar, a todos poner. Todos suman. Todos suman. Es así como nosotros en esas líneas vamos a poder garantizar en la familia, por ejemplo, la educación, la salud, la séptima línea de nosotros que viviendo y servicios públicos, convivencia y seguridad ciudadana, la décima, deporte, recreación y cultura. En esas líneas principales vamos a trabajar esa infraestructura social articulada con todos los actores. no podemos permitir seguir trabajando como rueda suelta porque trabajar como rueda suelta nos va a decir que no vamos a optimizar los diferentes recursos que están llegando a nuestros territorios y difícilmente vamos a poder ver impactos cuantificables que podamos decir se ha disminuido esta brecha o estos indicadores en algún periodo. Podamos hacer algún seguimiento. Entonces, comenzaremos con esa planeación y transversalmente cuando usted inicia invirtiendo en la familia, invirtiendo en la educación, en la salud, en vivienda, transversalmente usted está trabajando el desarrollo agropecuario, está trabajando la infraestructura, está trabajando ambiente y riesgo, está trabajando las poblaciones especiales porque tienes que tocar a todos. Total. Tienes que tocar a todos. Y es que el hecho como usted lo plantea de que todos suman, todos ponen es si todos ponen, no solamente es el tema de responsabilidad de que yo coloque y que yo cumplí con mi parte, sino que va a haber de alguna manera un beneficio y ese beneficio entonces se va a ver o se va a reflejar mejor en el desarrollo. a mí me gusta algo que usted dijo en el tema del ser. Normalmente los seres humanos siempre nos preocupamos por el vestido, por qué vamos a calzar, por qué color le vamos a echar la pinturita a la casa en mes de diciembre que normalmente eso es casi como sagrado en la mayoría de los hogares quienes celebran estas festividades y vemos todo eso pero a veces Sandra acaba de mencionar algo y es el tema del ser el ser es lo interno es la existencia es la esencia de lo que somos como persona y en muchas ocasiones nos preocupamos tanto por lo externo por lo que es visible y dejamos de trabajar el ser y ella nos está invitando a través de su programa de gobierno a trabajar el ser a trabajar de manera integral cuando se trabaja el ser cuando se trabaja integral pasa lo que lo que le enseñan a uno los papás uno siempre hace el bien sin necesidad que lo aplaudan uno siempre hace el bien aunque nadie lo esté viendo porque el ser nos lleva a eso pero cuando usted habla de esto habla de integralidad y nos dice hombre necesitamos que a la familia el núcleo fundamental de la sociedad tenga mayores expectativas de vida en la población pero para eso necesitamos aumentar la cobertura escolar tanto en la zona urbana y rural esta transversalidad de la que habla Sandra y estos ejes estratégicos y la infraestructura social nos lleva entonces a un punto clave para el desarrollo que es la educación claro como vamos a trabajar totalmente es que si esa infraestructura social que estamos hablando está basada en la educación está basada en la salud está basada en lo importante que es la familia porque ese es el núcleo que va a poder mediante los valores tener ese desarrollo tener personas de bien cuando tenemos personas de bien no quiere decir que las personas de bien son aquellas que son de cuna rica personas de bien son que se han criado se han educado están aportando a nuestra sociedad de la mejor manera desde su actividad económica desde si son deportistas si son futbolistas son tolerantes tienen valores no son violentas comprenden cuidan el medio ambiente aman a su familia cuidan a sus padres esos son personas de bien eso es lo que nosotros necesitamos aportan a la sociedad aportan a la sociedad desde su instancia es por eso que la educación es el eje fundamental es el eje fundamental nosotros tenemos que garantizar que nuestra comunidad que nuestros niños que nuestros jóvenes que nuestros adolescentes tengan la oportunidad de educarse ¿cuál es su compromiso en la educación desde su programa de gobierno? una vez usted esté en la alcaldía el primero de enero allá vamos a estar dos de enero no sé si va a caer sábado y de una vez tenemos que irnos a descansar después de la celebración nosotros vamos a celebrar el último ya no terminamos el día que se terminó ok pero una vez una vez estemos allá y estén ahí las secretarías ¿cuál es la ruta en educación tanto urbano como rural? ¿cómo lo va a ser? Kari te voy a comentar algo que pasó cuando nosotros fuimos concejales aquí en el municipio de Montevideo en el periodo pasado nos reunimos es que siempre hemos tenido claro o muchas personas en el municipio de Montevideo han tenido claro que lo que ha hecho falta en nuestro municipio es la planeación y esa va a ser la herramienta donde va a iniciar Sandra Angulo para que podamos tener esa línea base y que no va a ser en cuatro sino que puede ser una planeación a 30 años donde uno se sienten las bases ¿cierto? pero que por fin haya algo organizado en el municipio de Montelíbano algo pensado no tenemos a Montelíbano pensado nadie sabe qué va a ser de Montelíbano ante 40 años pero yo le aseguro que usted habla con el presidente de Cerro Matoso y le pregunta qué va a ser de la empresa de Cerro Matoso en 40 años tienen claro la última explotación que van a tener eso se llama planeación tienen claro cuánto van cuánto van a ingresar cuánto van a gastar a dónde tienen que ajustar eso es lo que necesitamos en el municipio de Montelíbano iniciar con esa planeación eso lo hace un gerente ¿cierto? eso lo hace alguien que tenga claridad administrativa financiera y que conozca de leyes públicas entonces nosotros cuando nos sentamos eso lo hicimos te estaba hablando se llama en plan educativo municipal una política pública que se realizó aquí conjunto invitamos con eso con el secretario de educación en su momento será Reinaldo García nosotros estábamos en el consejo varios concejales participaron y llamamos a todos los educadores que tenían maestría que tenían investigaciones que tenían estudios que uno sabe que tiene Montelíbano hay una cantidad de educadores tan valiosos que a veces ya uno les va a hablar y los siente tan desmotivados no les gusta que le hablen de política ya no creen en nada sienten que los han pisoteado las políticas tradicionales a la educación que no les han dado valor a ellos y ellos van a hacer nuevamente esa herramienta esa mano derecha de Sandra Angulo en la alcaldía porque ellos manejan la información más importante que es la de nuestros niños porque ellos están en la institución educativa desde la mañana hasta la tarde y saben si llegó el niño con hambre si lloró si le pegaron si lo golpearon si tiene las medias si tiene el bolso si tiene los libros porque ellos sí ellos tienen la realidad de nuestro municipio ellos tienen que entrar a ser parte de la administración pública si queremos generar ese desarrollo con equidad y mediante la educación y en ese plan educativo municipal hicimos todos esos estudios se salieron allí en esos diagnósticos que se hicieron una cantidad de mapas que hicimos con un profesor unos grandes profesores del municipio de Montelíbano Marcos Ortega uno entre ellos profesor Atalualpa unos profesores con grandes estudios acá que yo los los valoro mucho y los admiro por su gran nivel y fuimos a zona rural y salieron todos los diagnósticos las problemáticas se hizo una planeación de cómo año tras año en 10 años se iba a superar las grandes brechas de desigualdad que se tenía que invertir primero en dónde de dónde se iban a sacar los recursos no te imaginas qué trabajo tan bonito se hizo ahí está en letra muerta permítame un momentico yo le pregunto es decir que Montelíbano tiene una ley pública de educación una política pública si se llama plan educativo municipal pero eso se aprobó en el consejo sí señor eso fue en el periodo 2000 2000 qué fue su nosotros estuvimos en el periodo de profesor Francisco Alian es 2016 2018 2016 esto no se continuó sí como todo como todo en Colombia y en Montelíbano están los acuerdos están aprobados y quedan en letra muerta así como quedó la política pública de la mujer usted llega a la alcaldía de Montelíbano va a retomar esto cómo lo va a hacer claro es que de hecho esos estudios ya están entonces para qué es que nosotros no vamos a inventar lo que está si hay unos grandes estudios como por ejemplo también la política pública de la mujer la de jóvenes esa la lideró usted también también sí señor hay que llamar entonces nuevamente a esos estudios actualizarlos y darle vida simplemente vamos a comenzar a darle vida llamar otra vez a esos actores que estuvieron allí y nuevamente entrar al consenso y comenzar a trabajar actualizar porque como eso ya tiene años y no se ha iniciado pues no hay que ajustarlos totalmente los plazos todos estos temas que se deben haber hecho en cada año todo eso hay que actualizarlo porque la realidad es otra en nuestro municipio pero pensaría uno que ya el trabajo mayor o el más grande ya está hecho ya lo que habría que ajustar sería temas presupuestales exactamente temas de vigencia presupuestales porque realmente en vez de la educación difícilmente y es lo que hemos visto en vez de ir avanzando ha estado atrasándose entonces el panorama o es el mismo o es peor del que estaba allí entonces lo que necesitamos es darle vida a eso que ya hay estudios a través de a través de la puesta en marcha de esta política que se le garantizaría a nivel de educación tanto en el casco urbano como rural allí por ejemplo está estipulado las necesidades en educación en zona rural donde hay instituciones educativas quienes tienen falencias de infraestructura quienes tienen falencias de profesores quienes tienen falencias de sillas tableros de toda esta dotación escolar también está estipulado el tema de los restaurantes escolares en zona urbana también está estipulado esas falencias están detectadas cada una de esas necesidades y cuantificadas de igual forma aquí la universidad el SENA la necesidad que hay en el municipio ¿y cuál es su compromiso con la educación? nosotros cuando lleguemos a trabajar una vez estén aquí la educación comenzaremos inicialmente nuevamente a hacer la sinergia con las instituciones educativas ok ellos serán nuestro aliado porque tienen como te dije tienen la realidad impulsaremos y gestionaremos mediante los recursos que tenemos el mejoramiento de las infraestructuras que tiene nuestro municipio que están precarias total hay unos hacinamientos impresionantes y ahí en zona rural hay instituciones que incluso los niños dan clase afuera porque los techos están que se caen y los profesores por temor a que vaya a ocurrir una tragedia prefieren dar clases activaremos transporte escolar en zona rural y zona urbana realmente no ha estado el servicio de transporte escolar en estos años que están pasando desafortunadamente en nuestro municipio y en zona rural peor implementaremos y reforzaremos el PAE excelente porque se sabe que hay unos recursos del PAE pero esos recursos tampoco son suficientes hay que ser hay que ser claro porque es que la demanda en el municipio de Montelíbano nuestro municipio crece crece y crece esa es una de las características por ser un municipio cosmopolita por estar estratégicamente muy bien ubicado en el sector y las personas quieren vivir en Montelíbano nuestro municipio crece crece y crece pero las capacidades que se tienen pues no crecen en el mismo modo que está creciendo la población entonces se necesita hacer otros esfuerzos administrativos y financieros para poder fortalecer la alimentación escolar porque el PAE tampoco va a alcanzar ni alcanza y el PAE usted lo trabajaría bueno desde la presidencia se ha dicho que ya no se va a trabajar que el gobernador y que Pepito y Juanito sean los que administren eso sino ya hay como un planteamiento usted usted como lo ejecutaría una vez esté ahí en la alcaldía bueno tocaría esperar que 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 estén las leyes en este momento pensaríamos como está estipulado ahora los problemas no son ni siquiera de forma sino de fondo es de la administración o sea si el PAE estuviera bien administrado sea el mecanismo que sea contratado por la gobernación hay un porcentaje por el municipio o si se contrata con las acciones comunales o si se contrata el problema es de hacerle el seguimiento necesario sea quien sea el contratista ok Sandra Angulo como responsable de la educación del municipio de Monteríbalo garantizar que llegue la alimentación que está contratada hacerle seguimiento y simplemente no permitir actos de corrupción ahí está la clave ahí está la clave sea quien sea Karin quien lo contrate porque si no lo contrata la gobernación pero ustedes si lo contrata la acción comunal pero ustedes tampoco le hacemos seguimiento a la acción comunal también puede salir un seno de las manos aquí es un tema de seguimiento es un tema de compromiso es un tema de administración un tema de gerencia eso es lo que falta es que dejamos suelto y un tema de desprendimiento yo ayer estábamos hablando con una como de las 10 de la noche en una reunión con una familia y se tornó el tema de la mujer en la en la administración pública y yo le decía como estaba hombre y mujer entonces al último no sé cómo yo dije porque es lo que uno dice bueno en la casa quien administra bien el mercado quien en cuanto a aceite dura para el siguiente día y queda un poquitico y totalmente y creen y creen que no hay plata y cuando se cree que no hay plata cuando es que la vas a co cualquier cosa cuando algo era urgente hay el colchón hay el ahorro anteriormente la abuelita lo sacaban de por aquí se creía que no había plata pero cuando algo urgente salía algo que sacaba la mamá la abuela o sea eso se llama ahorro eso es plenación financiera entonces y una mamá hace lo que sea por su hijo cuando aguanta hambre cuando le pegan cuando lo hieren cuando está enfermo sale corriendo se desespera tiene sensibilidad y lo mismo con el vecino si el hijo del vecino lo maltratan se mete en la dificultad en la pelea porque siente porque es madre porque es un tema ya intrínseco que se tiene como mujer esa sensibilidad eso es lo que se necesita en la administración pública Cari necesitamos alguien que llegue a ver los recursos públicos aquí está el presupuesto mira sistema general de participación alimentación escolar no sé qué alguien que tenga esa opción de ejecutar tenga sensibilidad social para que esos recursos del padre de nuestros niños no se desvíen y se sepa que eso que no se está invirtiendo es lo que niños están muriendo de hambre en nuestros municipios en nuestros territorios en nuestra zona rural que estos recursos para educación son los que niños están viendo al alfabeto no tienen oportunidad eso una mujer simplemente lo va a sentir sensibilidad transparencia en el manejo de los recursos sensibilidad eso es lo que nosotros necesitamos en el municipio y Colombia en general obtengamos los recursos el administrador debe ser sensible a lo social porque es que nosotros nos debemos a los sectores sociales nos debemos a unas obligaciones que tenemos con la salud con la educación con esos seres humanos de los cuales los recursos son de ellos entonces simplemente el ejercicio que debemos hacer para poder nosotros verdaderamente ver retribuido y que nuestro municipio comience en esa senda de desarrollo con equidad y que esas grandes brechas de desigualdad se comience a disminuir cuando comiencen a llegar los recursos que están destinados a los sectores que están simplemente estipulados con eso simplemente con eso ya va a haber otros resultados equidad equidad y sensibilidad en la transparencia en el manejo de los recursos garantizaría que haya un desarrollo integral en la educación y cuando hablo de desarrollo integral esto lo vamos a ir desglosando no solamente es de la educación básica primaria sino también de la secundaria de la educación superior carecemos de muchas cosas pero este 29 de octubre usted y yo tenemos una gran oportunidad para ir y cambiar lo que no nos parece bien eso es una oportunidad que tenemos quiero saludar a los que están conectaditos a Jader Torres que nos está diciendo que bueno que las regalías por acá como que nos están invirtiendo bien Jader un saludo para usted voy a leer el comentario de Jader porque él dice dice textualmente esos recursos de regalía siempre se los han robado a mí no me consta eso Jader pero usted lo está diciendo nunca ha existido un buen manejo de esos recursos dice Jader además que estamos quedados por eso la gente y especialmente los jóvenes esa palabra me duele en Jader buscan mejores oportunidades en otras ciudades porque en Montelíbano las oportunidades Pérez Belló sigo leyendo siempre son para los mismos con las mismas así es totalmente estamos adoloridos por esto por supuesto yo digo me duele porque es una de las luchas que hemos dado con el tema de la parte laboral con el tema de lo social con el tema de la educación y esperamos que los montelibanenses piensen en el nuevo cuatrenio y elijan de la mejor manera es el momento del cambio dice Liceja también tenemos acá a Luis Heriberto Solís Montelíbano es gran productor agrícola como el limón el mango la naranja entre otros que podrían ser comercializados tanto internamente como en el interior del país con la incentivación y a la producción y la comercialización de productos ahí también le podríamos agregar el tema de la de la de la transformación bueno él habla aquí de activar la fami empresa que era lo que usted estaba diciendo el sector del comercio el sector privado básicamente es una es una está diciendo así que doctora Sandra su iniciativa va a ser de gran valor agregado a nuestra economía felicitaciones de alguna manera recogió todo lo que usted ya había comentado dice no dejemos pasar esta oportunidad dice Alex Montiel una oportunidad de cambio y que sabemos que es buen cambio para mejorar nuestro municipio veamos acá desde ese punto de vista debemos poner nuestro granito de arena para que el cambio se dé Sandra Angulo alcaldesa dice por acá Gisela Tapia bueno ahí siguen escribiendo y yo les envío un saludo un abrazo a todos los que están allí conectaditos a los que nos van dejando los mensajes si tienen alguna pregunta dentro del marco de lo que estamos hablando y por supuesto nosotros siempre lo decimos pero sabemos que nuestros seguidores son unas personas muy respetuosas si tienen alguna pregunta usted la formula yo se la paso a la candidata y ella le responde porque en ocasiones ¿por qué hacemos eso? porque en ocasiones nos encuentran en la calle y nos dicen mira ven acá como tú eres periodista dime tal cosa y entonces uno dice sí pero yo soy periodista yo no soy candidata no pero entonces esta parte como no pero es que yo no tengo el plan de gobierno ni cómo va a plantearse el plan de desarrollo lo tiene que dialogar directamente con la persona encargada o la persona con la que usted de la que usted tiene la inquietud entonces por eso estamos aquí abriendo estos espacios para que podamos dialogar sobre esto sobre esta infraestructura social que propone la candidata a la alcaldía de Montelíbano Sandra Angulo usted habla del apoyo nutricional a la niñez que de alguna manera no puede ir alejada del tema de la educación y era lo que hablaba del fortalecimiento del PAE lo que pasa es que como te digo son totalmente líneas transversales lo que es la educación la cultura la recreación el deporte la familia o sea son líneas que van impactando al ser y son totalmente transversales si yo quiero un niño bien educado tiene que llevar tiene que ir bien alimentado si tiene que ir bien alimentado tengo que garantizar que en su familia haya ingresos cierto también tengo que tener una madre tranquila para que el niño pueda ir tranquilo a estudiar si quiero que termino su bachillerato y pueda estudiar en una institución educativa hay que garantizarle la universidad pero entonces si en Montelíbano no hay una institución educativa ¿qué hacemos? bueno también tenemos que fortalecer los talentos cómo es estimular aquellos que se esmeran aquellos que que se dedican aquellos que resaltan en todos los talentos tanto académicos como deportivos como culturales como artísticos es que no sabemos Cari desafortunadamente en Montelíbano cuántas Shakiras se están perdiendo ni cuántas Karol G antes de la noche que estábamos viendo esa premiación eso eriza eso es una cosa impresionante y no somos Amparo Grisales sí totalmente que motiva que llena a mí cada vez que lo ve porque yo soy bastante seguidora de ellas dos las admiro bastante se me aguardan los ojos cuando yo veía la televisión y yo qué grandeza pero usted le lee la historia a Karol G y a Shakira tuvieron una familia detrás así es Shakira adora a sus padres porque sus padres dieron la vida por ella desde sus inicios la apoyaron escuela de música escuela de y mejor dicho todos los instrumentos los sabe tocar profesor de vocalización gimnasios las impulsaron y la impulsaron y la impulsaron la estructuraron también mentalmente la fortalecieron a pesar que muchas partes le cerraron la puerta ella creía en ella eso fue una familia la que le construyó en ella por eso están allí no porque un estado le brindó las oportunidades así vemos los futbolistas no sabemos cuántos futbolistas están perdiendo mira en el municipio de Montelíbano desafortunadamente las escuelas de fútbol las que existen o cualquier deporte son pagas Karin un 80% del municipio de Montelíbano apurado tiene para comer una o dos veces al día dime yo que tengo de pronto desde la fundación varios niños apadrinados nosotros pues que les pagamos las escuelas de fútbol el arbitraje que tienen que ir o sea difícilmente un padre va a poder brindarle si queda el niño para que pueda inscribirse en una escuela de fútbol para una mensualidad el uniforme los tenis los guayos el arbitraje y si tiene que ir a Caucasia a jugar son 50 60 te seto la cuenta porque tengo niños que les ayudamos en eso que lo estamos impulsando entonces hay tantos escenarios deportivos ahí y dime si esas obras han impactado Karin hubo un estudio de factibilidad o prefactibilidad para que esas obras verdaderamente estén generando ese beneficio social por el cual se invirtió tanto dinero no a eso se refiere usted cuando dice hay una tasa de recuperación no eso es detrimento patrimonial lo que está pasando ahí se refiere usted cuando dice que no es que estoy en contra de las obras sino que hay que mirar el impacto que va a generar la obra en la comunidad y como voy a voy a hacer de que esas obras verdaderamente van a beneficiar a la comunidad versus la inversión o sea la tasa de recuperación la tasa de recuperación de las obras de un municipio son sociales son sociales si si tenemos un parque por ejemplo que tenemos planteado para esta infraestructura social es recuperar los escenarios que tenemos si recuperar todos estos escenarios que tenemos que están subutilizados nosotros tenemos un mercado del sur una terminal subutilizada totalmente unas grandes inversiones que se están deteriorando tenemos unos escenarios deportivos subutilizados totalmente en su administración los recuperarán los recuperaremos que es lo que lo que el administrador usted le escucha no no hay recursos para el deporte de la cultura porque la estampilla llegan estos recursos y no alcanza esa es la decisión del mandatario que esté comprometido con lo social con la cultura la recreación y el deporte mire el municipio de Montellón en el 2022 con ICLED por los ICLED y los ingresos corrientes de libre destinación eso que puede coger el mandatario e invertir en lo que él quiera en lo que prevalezca en lo que él prefiera en lo que él sienta que es la necesidad de nuestro municipio porque como también sabemos que hay otros rubros que tienen destinación específica ellos no pueden movernos a otra parte lo del agua potable para educación y para el parque eso está claro lo tenemos todo claro en cuanto a eso pero si hay unos grandes recursos que entran por ingresos corrientes de libre destinación para invertir entonces esos dineros es lo que va a coger Sandra Milena Anguno después de pagar esos gastos de funcionamiento es que en el 2022 hubo por ICLED 18 mil millones aproximadamente en el municipio de Montelibán y eso quiere decir que pagaron impuestos nuestra gente está contribuyendo y en gastos de funcionamiento pues con esa plata se pagan las nóminas del municipio los gastos de funcionamiento se gastaron 10 mil o sea hubo 8 mil millones de pesos para tú cogerlos e invertirlos en lo que quisiste no sé dónde están pero no están en las escuelas de fútbol no están en los escenarios no están en la cultura es allí donde tenemos que nosotros fortalecer porque sabemos que los recursos que están destinados son pocos para la demanda que tiene es el compromiso de un administrador para poder destinar las herramientas que tiene es lo fundamental ahí es donde está el compromiso como tenga tengo por inversión digamos dos mil tres mil ocho mil pues no voy a tirar un reparcheo un cemento allí yo mejor contrato mis docentes abro procesos en todos los establecimientos en todos los parques que mis niños escojan el deporte que quieran gratis que puedan en la tarde ir allá que se puedan resaltar talentos hacer buen uso en tiempo libre además totalmente es la única forma que podemos en cuatro o cinco años esos niños tienen otra mentalidad y no está pasando lo que está pasando con nuestros jóvenes que prácticamente por falta de oportunidades se nos están perdiendo en la drogadicción y nadie le importa eso es lo que vamos a comenzar a hacer eso se llama infraestructura social ahí va a destinar los grandes esfuerzos que va a tener Sandra Gulo de los recursos que llegan al municipio pero de los que también vamos a gestionar y articular con las diferentes entidades que también están trabajando en eso y juntos vamos a trabajar a eso eso le iba a preguntar porque vamos a hablar a partir de esos 18 mil no vamos a decir que los 18 vamos a hablar de 8 mil incluso vamos a sumarle todavía vamos a quitarle mejor y vamos a hablar la pena con 6 mil millones de pesos pero si a esos 6 mil millones de pesos se hace una buena gestión porque bueno usted que ha estado que ha banderado este tema de la cultura como gestora cultural sabe que hay entidades que tienen rubros de dinero que a veces no llegan a los municipios es por falta de conocimiento por falta de gestión entonces digo yo le pregunto a estos 6 mil millones de pesos incluso le podríamos sumar otros 6 mil con gestión totalmente de acuerdo en los ministerios mira en el ministerio de la cultura de hecho nosotros mediante las fundaciones que manejamos la fundación festival del barriete llegamos muchos años licitando o concursando en cada uno de estos proyectos de estos procesos que abre el ministerio para apoyar procesos culturales también hemos venido empoderando acciones comunales instituciones educativas entonces vea hay tantos recursos que lo que tenemos que tener claridad no todo tiene que salir de los recursos del municipio porque la demanda es grande como te digo pero si yo tengo la claridad del universo de dónde qué puertas puedo tocar qué puede hacer Sandra por ejemplo con estos recursos con estos ICLD me contrato un grupo interadministrativo interdisciplinario cierto que me coja mis acciones comunales que me coja mis instituciones educativas me las capacita me las enseña me las acompaña y me las lleva hasta el final me les formula el proyecto me les haga la compañía acompañamiento hasta el final para gestionar los recursos y está llegando dinero y no me está saliendo del bolsillo del municipio de Montelibán y estoy maximizando y está llegando gestión y todos están empoderados en lo que quieren si cada acción comunal mira nosotros hemos perdido cari es que hay tanto porque es que el tema de la identidad es tan fuerte en lo que está pasando en el municipio de Montelibán el tema de la integridad porque este este cosmopolitismo desafortunadamente nos ha arrastrado nuestra identidad pero tampoco hemos sido capaces de 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 tener levantarnos y defendernos y hay que arrancar ya hay que hacerlo y para eso tiene que que llegar a alguien que le guste y que estemos encarretados con este tema de la cultura porque eh antes habíamos había montelíano fiestas de todo fiestas de San Isidro fiestas fiestas de todo si yo yo me acuerdo que hacían unas fiestas de fandango una cantidad de cosas yo yo las veces que pues aquí alrededor cuando aquí que tengo la presencia de mi tío Augusto Angulo que vino acompañado en el proceso cuando son las fiestas de San Pedro y San Pablo allá eso es una cosa impresionante todo en el parque bailando fandango yo uno se eriza porque yo no alcancé a vivir eso aquí en Montelín cuando en en Ayapel esas fiestas de San Jerónimo uno ve esa ayapelense viviendo eso el urezano ve ese urezano viviendo su fiesta y nosotros que nos que que vivimos no definitivamente si no comenzamos por ahí en recuperar nuestra identidad nada nos va a valer en el Montelíbano nos pasa lo que sea y nada nos inmuta porque no estamos identificados esto a mí yo quiero ya se nos se nos se nos agotó el tiempo pero aquí hay una palabrita que me encantó y que la felicito porque hay una de las de las cosas que que en muchas ocasiones trunca las ideas los sueños sobre todo de los jóvenes que de pronto empezamos a despertar con este tema de la tecnología pero es que si un joven por mucho por mucho gusto por mucha energía por mucha intención cuando se encuentra aquí con el tema de la formulación del proyecto en muchas ocasiones del 100 al 99% se atranca porque la mayoría no sabemos y yo me incluyo en el tema de formulación de proyectos y esto que usted propone me parece genial porque no es solamente darle pescado es enseñar a pescar es decir darle la capacidad instalada uno le hace un acompañamiento inicial pero los deja ellos preparados para que de ahí en adelante sean solos los que ellos comiencen a empoderarse y despegar sus recursos y ya cuando eso pasa que es lo que está pasando también con las acciones comunales en zona rural cuando eso pasa la mentalidad de las personas cambia porque ya nosotros estamos empoderados y estamos ejecutando y estamos transformando desde nosotros mismos que es lo que queremos y no estamos pegados que el alcalde que no hago esto porque no me apoyó el alcalde que no sé qué antes somos nosotros los que tenemos que traer al mandatario a nuestro ruedo porque somos los que estamos verdaderamente empoderados en nuestro territorio sea nuestro barrio sea nuestro sector cultural somos los que estamos ejecutando simplemente la alcaldía llega a ser uno más ok porque lo que uno ve en este en este es que los alcaldes se creen los dioses porque son los únicos que tienen los recursos y los demás tienen que estar ahí allí allí no si que nosotros tenemos que aprender a revisar para cómo llevamos todos a nuestro escenario y que la administración municipal sea uno más y que enseñarle al administrador que simplemente un gerente de nosotros y un empleado nosotros lo estamos leyendo con el voto así es es un empleado del municipio miren para dinamizar la economía para que haya una mejor educación para que tengamos una identidad definida para que tengamos ese sentido de pertenencia a mí me encanta hablar yo creo que la gente que me conoce sabe que yo hablo me parezco a la vecina aquí nos podríamos quedar de vigilia seguro este pero es que a veces cuando uno ve cuando yo escucho hablar a los demás yo ella acaba de decir ahorita dice no pero es que miren en San José de Uré es sagrado el tema de su de su de su fiesta de su la fiesta la danza la hueva este la danza el diablo en Ayapel por ejemplo hacen un festival de danza que es de las cosas maravillosas pero ahora que usted lo plantea desde esa óptica como poner los ejemplos uno dice y aquí en Montelíbano que fecha especial dicen los montelibanenses para tal fe me estreno la ropa lo que pasa es que esto con el carnaval de Barranquilla la gente no celebra diciembre en Barranquilla no importa que se pase como se pase pero para el carnaval de Barranquilla el estreno tiene que estar entonces miren que no es solamente analizar desde el tema de la educación sino también desde el tema de una buena formulación de proyectos que de alguna manera nos garantice sacar o fortalecer esa identidad nuestra que nos lleve a fortalecer lo cultural porque lo cultural dinamiza Sandra eso trae turismo el turismo cultural es importante es que toda una cadena que nos va a traer y que todo va a llegar a activar la economía es el turismo cultural totalmente cuando eso comienza a crecer en nuestro municipio eso se exterioriza entonces las personas llegan y ahí vende vende mango también el hotelero también los restaurantes se mueve la economía eso es lo que necesitamos que cada quien tenga como ganarse el pan de cada día en diferentes actividades diversificar diversificar economía sí señor bueno se nos acabó el tiempo por el día de hoy un saludo también para Juan Manuel cuadrado arabia que también está por allí dice Ale Montiel que conocimiento está diciendo este caballero por acá muchísimas gracias a los que han estado ahí yo quiero agradecerle a Sandra por yo creo que Sandra se pone a contar y uno se emociona y se imagina ya hasta el fandango nuevamente total se imagina yo les cuento que yo no sé bailar yo no sé bailar nunca aprendí a bailar pero yo soy fascinada cuando veo a alguien bailar me parece fenomenal los vestuarios el colorido los gestos que hacen en la cara me parecen divinos yo no aprendí a bailar no porque porque no haya tenido quien me haya enseñado sino porque no es como lo mío pero me encanta a mí yo cuando veo un tema folclórico yo me río me lo gozo a mi manera sin bailar ni nada pero yo me lo gozo con la fotografía usted lo sabe entonces bueno su mensaje para despedirnos en la tarde de hoy bueno mi mensaje a la comunidad de mi municipio Montelíbano de de esperanza decirles una vez más que aquí está una hija de Montelíbano que lo ama que quiere y lo invita a cada uno de ustedes que nos unamos en amor a Montelíbano que hagamos ese mea culpa también ese acto de constricción como ciudadanos de Montelíbano porque somos nosotros los que damos el poder en la elección somos nosotros los que marcamos con el lapicero entonces también tenemos un nivel de culpa en lo que ha pasado históricamente en el municipio pero también tenemos la oportunidad actual todavía no ha llegado el 29 de octubre de comenzar a resarcir lo que históricamente le ha faltado a nuestro municipio eligiendo personas que quieren llegar mediante la buena gerencia de la administración pública pero ante todo mediante el compromiso por los sectores sociales con decisiones honestas con decisiones transparentes comenzar a que Montelíbano camine en esas sendas de desarrollo y disminuir esas grandes brechas de desigualdad que hay en nuestro municipio que haya más sonrisas que haya más niños sonriendo que haya más familia sonriendo que el amor y la armonía llegue a nuestro municipio que haya más color que haya más música que haya más más festividades que haya más ingresos que llegue más gente a Montelíbano que haya más seguridad que haya verdaderamente un desarrollo en nuestro municipio así que los invito a que este 29 de octubre le den esta oportunidad a esta mujer ¿dónde la encontramos en el tarjetón? en el tarjetón estamos ubicados en la ubicación 9 ok o sea en la primera en la primera columna en la última ubicación o sea de la tercera fila ahí está la foto de Sandra Angulo con el nombre partido Hada ahí estamos nosotros con una blusa blanca diciéndole llegó la esperanza llegó la opción de construir la verdadera paz porque la verdadera paz se construye es invirtiendo en el ser bueno ese es el mensaje que tiene hoy nuestra invitada especial aquí en el programa la política y sus protagonistas y esta protagonista nos ha dejado emocionados con el tema de la cultura de la educación inclusiva de todo esto y eso lo podemos hacer realidad así que este 29 de octubre nosotros le vamos a seguir diciendo no se abstenga de salir a votar antes por el contrario nos levantamos tempranito vamos sufragamos y nos regresamos a casa a esperar las buenas nuevas una vez la registraduría nacional del estado civil nos tenga el resultado ya sea local departamental ahí nos vamos enterando y que podamos celebrar en paz en armonía esta fiesta democrática a sandrita a los invitados ustedes no saben pero acá tengo otros invitados bueno a ellos a ustedes muchísimas gracias por estar ahí recuerden siempre no hay que apagar la luz de otro para brillar con luz propia buenas tardes